y bastante mal están pasando habitantes de varias veredas del departamento de arauca alivio ríos presidente de la junta de acción de el botalón manifestó que en la vereda nápoles se ha visto perjudicada por las aguas de el río cusay y que ha dejado a varias personas damnificadas indicó que varios cultivos también se han visto afectados por lo que han pedido la colaboración del gobierno departamental y también el gobierno nacional muy buenos días para todos hoy nos encontramos en el sector de la vereda nápoles pues esto lo que está afectando el río cusay nápoles es una vereda que está el área rural del municipio de tame con ellos hay un caño al fondo que es lo que es el caño macaguancito este caño pues está hoy inundado hemos alturas de unos 50 centímetros de casas inundadas medio cacerío de nápoles se encuentra inundado esto lo que viene afectando lo que tiene que ver la no canalización del río caranal y lo que ha desbordado el río cusay pues es grande la afectación es hay bastantes cultivos afectados los potreros y todo lo demás hacemos un llamado al gobierno departamental pues a poner los ojos en esta situación que se viene presentando sobre este esta problemática que ya lleva dos inundaciones grandes que lo que afecta a varios agricultores en esta zona aquí hoy llegó la creciente a nápoles próximamente estará llegando las crecientes a la vereda de piñalito florida salte florida baja que son las veredas que colindan con este sector pues es preocupante la situación a esto nos reportan pues ya el agua estará llegando está llegando por allí en las veredas floridas y pues se está previniendo las veredas de la parte más abajo la pavimentada pues es grande la bastante el volumen de agua que está llegando a estos sectores a estas veredas que tienen preocupado a todos los campesinos y agricultores pues es grave el tema se espera de que venga el tema de gestión de riesgos a esta zona para que hagan los respectivos con todo lo respectivo sobre el tema de damnificados por su parte pedro murcia presidente del distrito del progreso manifestó que también las veredas filipinas botalón y varios distritos también se han visto perjudicados por las aguas del río kusay vemos aquí en el sector de botalón hoy digamos que no solamente el distrito del progreso se encuentra afectado danificado por esta situación sino que también encontramos al distrito unión por el progreso jerenías garcía del municipio de tame el distrito filipinas y salimos hacia las bocas del l en arauca también por la parte de fortuna encontramos el distrito 1 2 3 4 y el distrito 5 del sector de fortuna donde también la las personas se encuentran damnificadas hoy por hoy la creciente que fue ayer 19 de junio que hasta ahora venía saliendo por botalón donde se desbordó sobre la vía la pavimentada ya hoy está aquí en nápoles en las horas de la madrugada del día de hoy llegó en el centro poblado de puerto jordán y gran parte de este centro poblado hoy está inundado queremos que este que que esta situación que nos puede ayudar a mitigar un poco más el problema queremos que no seamos ajenos a esta problemática como también los compañeros de los demás municipios como lo es arauquita y parte de la arauca entonces queremos hacerle el llamado de atención en caso de que de que esto sea un caso que le hagamos que no le prestemos atención pues como comunidad estamos dispuestos dispuestos a tomar vías de hecho para poder tratar de que el gobierno nacional fije los ojos en la problemática que tenemos aquí que es un problema departamental que es un problema que tenemos más de cinco mil familias damnificadas que tenemos muchas pérdidas financieras de pan coger entonces queremos hacer ese llamado al gobierno nacional franklin urrego también habitante de este sector ha pedido de la ayuda pronta del gobierno nacional y el gobierno departamental para atender a las familias que se han visto perjudicadas por las aguas aquí en la vereda de nápoles 1 presentando la magnitud de los daños de los ríos año como macaguán le pedimos el favor al gobierno departamental que le ponga mano y necesitamos la ayuda urgente mire los daños los cultivos completamente inundados no tenemos facilidad de siembra de nada porque nuestro río nos mata los cultivos y aquí las casas ya completamente inundadas no tenemos vía para ningún lado todo completamente inundado